Seguimos en Desayunos Informales Último Bloque. Hoy es un día muy importante porque nuestro compañero Leonardo Aberkorn acaba de publicar un nuevo libro. Estamos hablando de ALQLIE, Richard Reed, espalda con espalda. Una biografía del histórico dirigente de la bebida que trata de responder quién es verdaderamente Richard Reed, por qué molesta, a quiénes molesta, por qué enamora, a quiénes convence. Esas fueron las preguntas que se trató de responder Leonardo Aberkorn. Los tenemos a los dos esta mañana en el estudio. A Leo lo tenemos siempre, pero hoy en otra posición. Bienvenido, Richard. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. Leo, no vas a poder hacer preguntas hoy. No, es obvio que... Ya las hiciste todas, publicaste un libro con ellos, ¿no? Todas, no, porque siempre había una más. ¿Te quedaron preguntas? Richard es consciente de que siempre había una más, que nos moleste hasta el último momento. Capaz que te podemos dejar entonces una coda final para que hagas alguna pregunta con la que te quedaste ganas. ¿Cómo surge la posibilidad de publicar este libro? ¿Cómo surge? Sí. Desde hace unos años me han planteado distintas editoriales y distintas personas armar un bosquejo, armar unas pinceladas sobre mis 40 años de vida sindical. Por distintos motivos no me entusiasmó. El año pasado, Julián, que tiene un atractivo verbal importante, me convenció por la editorial Apingus. Y, bueno, lo conversé en mi casa, principalmente, con mis hijos. Vimos, bueno, que 40 años en un libro de 300 páginas iba a ser un resumen importante. Y, bueno, me dieron la propuesta de qué manera queríamos que hiciéramos libros. Si lo escribía yo, dije que no. Si lo escribían a mi nombre, dije que no. En primera persona yo no escribo nada. En todos los casos es una pincelada, quedarán otros. Y, bueno, apareció el nombre de Leonardo. Me pareció una muy buena pluma. Yo había seguido toda la saga de los libros de él. Una buena pluma, muy riguroso, con una disciplina de trabajo al cual yo me identifico. Y, bueno, se resolvió que fuera Leonardo y ahí empezó. Creo que un año hace, ¿no? Sí, un poco más, capaz. Un poco más. Un poco más. Sí, o sea, Richard tuvo esa conversación con la editorial. Julián es Julián Ubiría, el editor de Sudamericana, de Penguin. Y un día me llamó y me dijo que tenía ese acuerdo y que le gustaría que yo fuera el que lo escribiera. Y, bueno, a partir de ahí hubo un par de reuniones en las cuales, bueno, qué tipo de libro, cuáles eran mis condiciones para hacerlo, digamos. Que, bueno, que eran periodísticas, digamos. Que iba a ser un libro en el cual iba a hablar con Richard, pero iba a hablar con otra gente, incluyendo gente que, bueno, que no lo quiere a veces a Richard. Eso se nota en el libro. ¿Cómo fue el acuerdo entre ustedes? Porque, obviamente, Leo no iba a aceptar hacer solo las preguntas que le gustara escuchar a Richard Reed. Y Richard Reed a veces también se molesta, ¿no? ¿Cómo fue el acuerdo entre ustedes? Ese, digamos, sí. Sí, a ver, yo soy muy respetuoso de la gente que labura, pero muy respetuoso. No me importa que escriba a favor o en contra. Soy respetuoso de su trabajo. Creo que, de alguna manera, cumplí todo este periodo con Leonardo desde el respeto intelectual y, además, como laburante. Obviamente que iban a haber 30, 40, 50 entrevistas. Yo no soy Katie. En 40 años algún tendal quedó en el camino. Hay cosas que sí, ando con la cabeza en alto y reivindico y moriré con mi dignidad intacta. Pero hay otras que, bueno, siempre algún chascubú queda. Por lo tanto, era el resorte del autor entrevistar a quien quisiera. Y así fue. Y ahí está entrecomillado. Y lo que dijeron está plasmado ahí. Con el error, con el acierto, con los claros, con los oscuros. Como cualquier ser humano con claros oscuros, hay gente que profundiza la oscura y otro profundiza el claro. Pero bueno, es parte de la historieta, ¿no? Y en ese no ser Heidi y ese tendal que quedó por el camino... Tendal no, tendal es un deseo. Capaz que es mucho. Tendal. Bueno. ¿Aparece algo en el libro que no te haya gustado? Oh, es... Son pinceladas de 40 años en casi 300 páginas. Obviamente, si empezás a desarrollar, y podés hacer 8, 9 tomas, 9 libros, y hay cosas que con los años te avergüenza un poco, ¿verdad? Pero es parte de la historieta, nos pasa a todos. Ustedes mismos agarran, se revisan 20 años para atrás y dicen, yo esto no lo haría, o esto lo haría de otra manera. Es parte de la historia de la vida, del ser humano. A mí, a esta altura del camino, me trajo más risas o recuerdos que otra cosa. Pero con el mayor respeto a quien opinó y opinó en contra. Yo recomiendo que lean la parte que opinaron en contra, porque la verdad es que casi todo el libro, pero bueno. Claro. Igual hay una cosa que se repite en el libro de principio. Bueno, capaz que al principio no, porque habla mucho de tu infancia, y esa es una parte como la parte más tierna, de alguna forma, del libro, y ahí hay muchos de tus recuerdos y los recuerdos de la gente que te conoció. Pero después, en todo lo que es tu carrera sindical, hay mucha gente que te recuerda como un tipo bravo, por no ser un poco más grosera. Vos te, cuando mirás para atrás y recordás, por ejemplo, esas conversaciones con los trabajadores de la fábrica de cerveza, en las que decías cualquier cosa, y eso lo vi yo, no solo está en el libro, sino que yo también lo vi como periodista, los que cubríamos en algún momento actividad sindical, y te conocemos, sabemos de eso. Decías cualquier cosa de los empresarios, o sea, arengabas a la gente, quedaban todos así, y después ibas a hablar con los empresarios, después que te escucharon decir todo eso. Todas esas cosas que las ves ahora con el paso del tiempo y que están reflejadas también en el libro. ¿Te sentís identificado con ese Richard Reed de hace unos cuantos años? ¿Te gusta? Sí, claro, los resultados están a la vista, porque no es el Richard Reed. El Richard Reed era el representante de los trabajadores que tenía objetivos que cumplir, mandatado por la gente. Los resultados están a la vista. Sí, siempre fui boca sucia. También rápido para pedir disculpas, lo he hecho públicamente, a veces se me fue la moto. Es parte de la historia, ¿verdad? Pero bueno, ahí también hay entrevistado un montón de gerentes, que algunos recibieron la golpiza verbal, pero en definitiva los resultados están a la vista. Los resultados están a la vista. Yo soy parte de la Federación de la Vida. Yo soy la Federación de la Vida intrínsecamente. Yo no sería otro si no hubiera un gremio atrás. Yo me debo al gremio, a la federación. Me construyó como ser humano, como persona. Me identificó con la gente. Aprendí mucho del laburante. Yo soy parte de esa historia del laburante de fábrica, del hombre que se esfuerza, que tiene que madrugar. Yo laburé en dos, tres lados. En la década del 90, narra Leonardo, yo me dediqué a hacer guita. Tenía cuatro botijas, la mano no venía. Me dediqué a hacer el Prado, la Rural. Hicieron un espectáculo con Jaime Arroz, puse boliches, restaurantes. Pero seguía laburando en la fábrica y seguía militando. Dormía tres horas por día. A ver, yo me identifico con eso. Soy parte de... Soy un muchacho de barrio que se foguió en una fábrica que había mucha gente veterana con códigos de conducta muy arraigados. Leo, querías acotar algo, me parece. No, no, no. Cuando Richard habló de que hay un montón de gerentes que hablan ahí, es verdad, yo en un momento empecé a llamar a los empresarios, a los que habían sido gerentes generales de la fábrica de cerveza o gerentes de personal. Y me complejizó mucho el libro, porque las cosas que me contaban le daban una vuelta de tuerca a todo que yo no esperaba, digamos. Fue un momento que para mi trabajo fue... Desafiante. Claro, se enriqueció mucho el libro, pero también se me complejizó lo que parecía cuando empezó que iba a ser un libro así, asá. Dije, bueno, no, es mucho más complejo, mucho más rico, mucho más rico. En el fondo, cuando Richard dice los resultados están a la vista, que yo creo que es su gran carta de presentación, digamos, porque, bueno... Los logros de... Y claro, porque es como acá te dicen, bueno, pero dijiste mal esto. Sí, pero el programa salió bien, ¿no? Bueno, está, si salió bien, el programa sale bien, está, es para eso que estamos. Y bueno, Richard lo que hace es defender a los trabajadores de la fábrica, digamos, ¿no? Pero bueno, en ese relato, cuando yo llamé a los gerentes y hablé con ellos, me cambió mucho, mucha cosa, digamos. Creo que es una parte importante del libro. Sí. Una de las cosas que me llamó la atención, claro, uno conoce al Richard Reed hoy o de hace 10 años, digamos, una persona muy politizada, que tiene ese... Ahora utiliza en Twitter ese hashtag, arriba de los que luchan... Y estudian, que se agregó después. Y sin embargo, cuando uno va al libro, se encuentra con un muchacho que dejó el liceo, no terminó primero de liceo, que se puso a trabajar a muy temprana edad, que estaba trabajando en el reparto de leche de madrugada, siendo un niño. Y que incluso la concepción política llega a través del trabajo, ¿no? Primero fue trabajador muchos años y después, en determinado momento, en un segundo intento, termina recalando en Pilsen y empieza a vincularse a lo que se permitía durante la dictadura de la actividad sindical. Y bueno, después termina teniendo ese estreno en el acto del 1 de mayo del 83, cuando es uno de los principales oradores. Pero la pregunta que me surgía es, ¿en qué momento surge la noción política de Richard Reed? No hay una fecha determinada. Creo que es producto del trabajo, de la conversación, del relacionamiento, a partir del 77 con los compañeros en la fábrica. En la Pilsen se respiraba a sindicato, así sea clandestino. Estaba el querido compañero Franco Hernández, que había sido presidente. La empresa aceptaba un par de reuniones por año que le iban a solicitar aumento salarial. Se hacía la colecta todos los años para pagar la contribución del local de la federación. Había espíritu solidario. Y había gente muy veterana que sabía lo que era un vestuario y una fábrica. Yo mamé eso, yo mamé eso. Yo entré con 25 años a la fábrica y yo tenía 13 años de trabajo, desde los 12, informe ininterrumpida. Pero no la experiencia de tener un colectivo de fábrica. Yo creo que fue ahí. Y después los hechos de la política, de la propia dictadura, el plebiscito del 80, las internas, creo que fue una bola de nieve que se fue dando, pero siempre con la contención de los compañeros de fábrica. Yo no me debo a eso, le debo a la pulpera, a montones de veteranos que ya no están más. La verdad que fueron mis padres, me adoptaron. Y yo me siento muy encariñado con todos ellos y les debo mucho respeto. En el buceo de esos primeros años, Leo, vos qué encontraste que te llamó la atención. Mucho, ¿no? Porque... Y un poco me explicó también el personaje, porque a veces uno dice, bueno, fulano de tal. Lo que pasa es que tiene esa manera de hacer, porque mira, trabaja, está en la calle desde los 11 años, los 12 años. Bueno, Richard es uno de esos, ¿no? Está en la calle trabajando desde los 12 años. Pero también fue inmigrante, también hubo un momento que se fue a Argentina y estuvo unos años en Argentina. Así que también vivió esa experiencia que también forma mucho de ser inmigrante. Estuvo en el fútbol, poco, pero estuvo. Estuvo en la noche, todo ese periodo que él dice que él se dedicó a hacer plata, lo hizo como empresario nocturno, digamos. Haciendo boliche, carnaval, en fin. Es decir, fue inmigrante, trabajó desde los 12, está en la calle desde los 12 años. Estuvo en el carnaval, porque parte de eso también, de ese negocio de la noche, era el carnaval. Es decir, como que descubrió una cantidad de mundos que a veces hay gente que es personaje porque estuvo en uno de esos mundos, digamos, ¿no? Nada de lo popular le es ajeno. Nada, es impresionante. Realmente no lo sabía yo, digamos, cuando empecé, digamos. Realmente sabía su recorrido sindical, alguna cosa sabía, pero que había estado en la noche, en el carnaval, inmigrante, en la calle de los 12 años, no, no lo sabía. Igual ahí con eso de la calle de los 12 años, a mí me parece que está bueno contar muy brevemente, porque uno dice, un niño en la calle desde los 12 años, pero antes el libro cuenta, hasta los 12 años, una infancia muy linda y con mucho amor, con mucho cariño, con mucho cuidado por parte de una familia grande que vivía toda en una misma casa. No es que un niño a los 12 en la calle porque fue mal en la vida. Era otra sociedad, era otro Uruguay. En mi querido Zarrito La Vitoria, en Bacillo de la Uja y José Revuelta, en la cuadra de la iglesia. Yo nací en el Canzani, pero ahí vivía mi familia. Y ahora vive, parte de mi familia sigue viviendo en la casa materna de mi vieja. La de las cuatro habitaciones y el garaje. Sí, éramos muchos. Sigue estando todo igual. Éramos muchos. A veces voy al garaje y se me cae un lagrimón. Éramos muchos, pero había esa contención tan uruguaya que era la familia y el barrio, los vecinos. Era imposible no tener un saguán abierto. La sopa que yo no tomaba en mi casa, mi vieja se la pasaba a la chola en el fondo y la tomaba en la casa de la chola. A ver, los saguanes abiertos eran para todo. Un enfermo en el barrio estaba todo el barrio acompañando. Ese entramado social de solidaridad. Entonces, un niño de 12 años que salía a repartir leche a las 2 y media de la mañana, que arrancaba en comercio y Rivera frente a la fábrica de vidrio, no era el único niño. Había muchos botijas que laburaban. No es el Uruguay de hoy. No es la realidad de hoy ni la violencia que vive la sociedad de hoy. Yo me creí en eso con mucho abrazo, con mucho beso, con algún boleo también y algún tiquiñique de algún viejo de mis tíos. Pero bueno, es parte del combo en el cual uno se formó. Y las historias de los amigos del barrio son realmente... Cuento una para no expoliar el libro. Para que compren el libro, claro. Pero creo que demuestra lo que era capaz que otro Uruguay o en otra barra. Había uno que no había terminado la escuela, no había hecho la escuela y toda la barra lo acompañaba y empezó a ser la nocturna para terminarla. Entonces, la barra lo acompañaba a la entrada de la escuela nocturna y lo esperaba a la salida. Lo íbamos a buscar de noche. Era un hombre, para que no desertara. Para que no desertara. Hoy es un excelente peluquero, tiene una peluquería por ahí por Camino Carrasco, Hipólito Yrigoyon, Carlito Arriola. Y le consiguieron algunos insumos para la peluquería también. Sí, le hicieron la boleta. Quiero dejar claro que era una peluquería que había cerrado y estaba todo amontonado en un club. Y de ahí agarraron la Chaira. Ah, no era que la peluquería estuviera en funcionamiento en el club. No, no, no. Está bien. A ver, conocer la historia de Richard Reed es conocer la historia de los últimos 40 años del sindicalismo uruguayo. Ahí, por ejemplo, qué era lo que pasó en el retorno a la democracia cuando estaba el pit, que era lo que había dejado en definitiva funcionar la dictadura, pero volvía a la CNT. Ahí el regreso, eso creo que ya aparece también en la reconquista de Leo, el regreso de la vieja camada de dirigentes que de alguna forma también opacó a los que habían estado haciendo sus primeras armas en el movimiento sindical durante la dictadura, en los últimos años de la dictadura. Sin embargo, Richard Reed se mantuvo. Pero hay una declaración que me llamó la atención, creo que es de Renan Pascale, que decía Reed pintaba para ser el heredero de Delía, pero sus diferencias con los comunistas lo marginaron. Como que había, hay un duelo ahí entre Richard Reed y los comunistas dentro del sindicalismo que se mantuvo durante muchos años. De hecho, se puede leer en algunos aspectos hasta el día de hoy. ¿Vos cómo definís esa puja en la interna sindical? No, que no era puja. Eran discusiones muy fraternales. Y duras. No, duras sí, obviamente. Duras sí, pero muy fraternales, muy respetuosas. Durísimas. Durísimas. Con diferencias... No lo dejes mentir, por favor. Casi se quiebra, casi se quiebra el PIT-CNT, en el 85 se levantaron y se fueron del Congreso. Pero yo reivindico que los compañeros... No hace tanto, hace poco también hubo una dura cuando estaban en la OIT y vos desde acá en el PIT-CNT y casi se rompe todo. Bueno, pero a ver, es parte de la vida, de esa rica vida sindical de los uruguayos. En un solo movimiento sindical, con las diferencias, con la... Lo importante es rescatar la tolerancia de que sabemos que no pensamos igual. Entonces, si no pensamos igual, no insistamos en las cosas que tenemos de diferencia. Trabajemos en las que tengamos coincidencia. A ver, yo, entrañables compañeros del Partido Comunista, yo soy... Siempre lo dije, yo soy un garronero porque fui lo que fui sacándole jugo a esos viejos bochos, el viejo Feliz Día, Andrés Toriani, que fue un cuadrazo en el movimiento sindical. Juan Pedro Siganda, si bien no era del Partido Comunista, fue en la lista de Democracia Avanzada. Terribles compañeros, terribles compañeros. Y el Pepe de Ría, ¿no? Que de a poco... Para mí fue como como mi padre de tutor. Pero... Yo no guardo rencor hacia nadie y no tengo... Nunca tuve problemas personales con ningún compañero. Mis diferencias son políticas. Como las pueden tener conmigo es totalmente legítima. Y hablando de... Perdón. Hablando de política y política partidaria, en el libro, bueno, como decía Nico recién, cuenta muchos estos enfrentamientos con el Partido Comunista, pero también, perdón, cuenta que te fueron a buscar de todos lados en el Frente Amplio para llevarte y que finalmente eso nunca termina de cuajar, ¿no? De hecho, alguna vez estuvo tu nombre ahí para la Intendencia, hasta ha estado tu nombre en listas, pero nunca termina de cerrar ni en la... Estuvo en el PPP muchos años. Claro. Pero nunca termina de cerrar tu nombre para estar en el Frente Amplio como una personalidad destacada que podía haber sucedido. ¿Por qué no terminás de cerrar con la parte partidaria? Me siento muy honrado y de haber participado ocho años en el PPP con terrible gente. Yo lo nombraba en el libro a varios, me pongo que ahora algunos en el quintero, pero terrible gente. Yo era un perejil, sin ninguna duda. En esa época habían grandes popes dentro de la izquierda y ojalá volvieran a estar hoy también, ¿no? Pasó el tiempo, quedé independiente, siempre Frente Amplio, pero independiente, crítico a veces, aplaudo otras veces, chiflo otras veces. Crítico la mayoría. Es tipo normal porque yo creo que la izquierda tiene que ser crítica porque el día que la izquierda deje de ser crítica y autocrítica, ese día se empieza a desinflar. Creo en eso, pero en el mundo de hoy es muy difícil, muy difícil mantener esta postura porque acá que se dice si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, las dos tribunas están muy arraigadas, yo no creo en eso. Creo en la diversidad, creo en el pensamiento dinámico como la vida y lo que estoy diciendo hoy capaz que la semana que viene corrijo porque algo me trajo a la vida que me hizo ver que estaba equivocado. Yo creo que es válido y saludable reconocer cuando uno está errado o cuando se equivocó. Eso de que le hace el caldo a la derecha o muestra debilidades, yo creo que muestra debilidades ocultarlas. Creo que la fortaleza está en hacer autocrítica, reconocerla y corregir en el andar. Yo soy parte de eso, me siento frente a plita cada día más frente a plita en el programa. Es la concepción frente a amplio. Tengo mi diferencia con la conducción. Ahora, en eso de hacerle el caldo a la derecha, hay declaraciones fuertes en el libro, por ejemplo, hablas del gobierno de Mujica como un proceso de lumpenización de alguna forma de la sociedad. No queda del todo claro si es un proceso buscado o no, me gustaría que de hecho profundices en eso. A ver, Leonardo toma textual lo que yo dije, ¿verdad? Y es su trabajo, ¿no? Es lo que tiene que hacer. Pero puede chanquearla y si te chanquearla estoy a dos centímetros de darle un clox. Como con madurro. A ver, mi forma de ser uno a veces después no desarrolla. Yo creo que el gobierno de Pepe tuvo luces y sombras como todos los gobiernos. Yo creo que tuvo en algunas cosas muchas más sombras que luces y en ese gobierno fue el acto del 2013 donde yo hice una denuncia concreta a lo que estaba un diagnóstico de lo que estaba pasando. Que había una lumpenización de la sociedad, los valores, la conducta hacia el empleo, la cultura del trabajo se estaba perdiendo. Yo creo que hubo un dejar a ser y creo que fue así y creo que en la enseñanza fue un caos a tal grado que el Frente lo reconoce y en el 14 en la campaña electoral uno de sus propuestas para juntar votos fue el cambio de ADN en el sistema educativo. No solamente ganaron, no solamente no lo hicieron sino que echaron a los dos que estaban por hacerlo. Por lo tanto, eso es transcribir la realidad. Entonces, por lo tanto, cuando hablo de las críticas yo no barro bajo la alfombra. Creo que es eso. Quiero hacerles una pregunta a los dos porque hay un tema que se aborda en el libro que no suele abordarse mucho públicamente. Vos no sueles hablar de eso. Bueno, me imagino que para vos también puede haber sido un tema difícil de tratar o de tener la información que es el hallazgo cuando se encontró muerta la persona que era tu pareja en el año, recordame el año en 1986, ¿verdad? Sí, María Inés Pato. La encontraron muerta y vos estuviste casi que acusado en algún momento. Te llamó la justicia, tuviste que declarar. ¿Cómo fue todo ese tiempo vivir? Porque además algo que sucede es que las personas que no te quieren hoy siempre traen ese tema, ¿no? Sí. Siempre está como la sombra de esa sospecha. El que esté en la sombra de la sospecha es un mal menor. El gran mal fue la muerte de una mujer que era brillante, extraordinaria, ambas personas, que le trucó la vida a los 30 y poco años. Ese es lo demás. yo pasé por la justicia. Era lógico que yo estuviera en el primer plano si era el compañero de ella. Vos no estabas en el país, aparte en ese momento. Yo llegaba de Canadá, había ido a la OIT y era viernes santo y nos habíamos ido con una barra que lo hacíamos todos los años a un rancho afuera y bueno, en la tarde nos vienen a decir que la habían encontrado muerta a Inés. Y bueno, sí, se hizo lo que se pudo hacer no se avanzó la investigación. Habían indicios, habían sospechas, pero no se avanzó. Al poco tiempo pasó muchísima gente por jefatura. El libro lo dice, pasaron más de 100 compañeros de la Federación de la Vida porque Inés era, María Inés era dirigente. Era dirigente sindical. Y bueno, no arrojó, quedó impune. Nunca se supo qué pasó. Impune. Después, Leonardo Toma de Urrusola un libro que salió hace poco cuando Urrusola hace una suerte teórica señalando a un integrante de la Federación de la Bebida que era un infiltrado militar que estuvo adentro muchos años. Corre por cuenta de ella. La verdad que quedó impune y bueno, sí, claro, es una cuestión que queda en la historia de uno. Los recuerdos tristes. Y Leo, para vos, ¿cómo fue trabajarlo? Bueno, digo, no es lindo como dice Richard, es un asesinato impune, digamos, eso ya es triste de por sí y tampoco yo no logro arrojar ninguna explicación, eso no... Pero lo que yo sabía era que bueno, que era un capítulo en la vida de Richard que tenía que estar en el libro, digamos, yo le dije a Richard en esa primera reunión que bueno, que yo iba a contar todo lo que apareciera con luces y sombras y bueno, ese capítulo le voy a contar un capítulo doloroso, hablé con gente que lo que yo encontré ahí, digamos, es lo que salió en aquel momento y luego me sorprendió la insistencia con que algunos medios de prensa, digamos, de lo que hoy sería considerado como una especie de ultraderecha o derecha radical, el semanario Disculpe que era un semanario muy vinculado al pachequismo, pero a sectores del Partido Colorado nostálgicos de la dictadura, por decirlo de alguna manera, insistían, insistieron varias veces con eso, como que se aclarara, como que la FOEB ocultaba algo, claramente le querían tirar a Richard. Como querer vincularse a él, claro. Me parece que era bastante claro, eso salió, también encontrar referencias históricas, porque una cosa que me ayudó a mí, aunque creo que a Richard le daba bronca al darlo en el libro, pero bueno, yo lo mantuve en varios pasajes, es como decía Richard, hubo un infiltrado militar en la FOEB muchos años que era Becerra, Luis Becerra, que fue... Increíble. Es increíble, la historia de Becerra debería parar un libro en sí misma. Pero Becerra era un militar que se metió en el Partido Socialista y en la FOEB y en ambos lugares logró puestos de jerarquía y iba a las mesas representativas del PIT-CNT, es decir, estaba en el ámbito más importante del PIT-CNT y participaba. Entonces los reportes que él le pasaba luego a sus jefes militares, que los publicó el semanario Brecha hace un par de años... Eran muy textuales. Son riquísimos, porque él estaba en la mesa... Iba a la dirección de la FOEB y a la mesa representativa. Hay muchas cosas sobre Richard. Entonces, bueno, yo creo que a Richard le da bronca que yo los usara porque, bueno, tenía el infiltrado ahí adentro y contaba. Se ríe, o sea, le da bronca. A mí me fue útil. No, no, este corto malandra para cerrarlo... Para cerrarlo... Le fanó la guita a los botones porque lo que le contaba estaba publicado en prensa. Bueno, pero una cosa que yo encontré, por ejemplo, ahí era que, aparte de lo de Disculpe, que sí están... Porque hay algunos medios que están digitalizados por la Biblioteca Nacional y ahí está Disculpe y ahí lo encontré. Pero Becerra deja constancia que perdí la reverber, le hablaban las radios de este tema. Entonces, bueno, me cerraba en el sentido de que la derecha más radical quiso aprovechar esto para tirárselo a Richard, ¿no? Sí, la verdad, vos lo que te molestó que dijera a Becerra es que no tenías la manija en la FOEB y que estuvieron a punto de sacarte. A ver, él seguramente adornaba la pluma para quien le pagaba, ¿no? Yo me sorprendí cuando apareció lo de Becerra. Solo un compañero lo tenía identificado o por lo menos lo había junado como espía. Creo que es parte de una historia. Los claros oscuros. Yo, cuando pude leer el libro, había cosas en el libro que yo ni sabía. Es bueno. Me enteré por el libro, por las entrevistas. Sí, porque es un gran periodista. Becerra y su inteligencia militar en el... En el velorio de mi vieja. En el velorio de la madre. Es increíble, digamos. Porque hay un reporte que dice, yo hablé con fulano y que me engano en el velorio de... Estoy a punto de una puteada. Estoy a punto de una puteada. Es brutal. Habló con cobres, es decir, habló con varios dirigentes del PP que habían ido a saludar a Richard en el velorio de su madre. Becerra estaba haciendo inteligencia y ir... Hay que hacer ese libro, Leo. Un reverendo. Un revertido. Una sola cosa con un sí o no antes de irnos porque nos tenemos que ir. ¿Votaste a tu ex compañero Fernando Pereira, al ex compañero del sindicato? ¿Lo votaste a él? Voté a 1968 con él. El libro es... Mi reconocimiento y el agradecimiento a toda la gente que entrevistó, gente que... Muchísimos años que no las veo y el mayor del cariño y los respetos y por... Yo digo una cosita antes de... La última y ya sé que estamos repasados. Pero cuando él dijo yo no soy... Yo soy del frente pero me gusta criticar también fue una de las razones por las cuales yo agarré el libro porque a mí los personajes que... ¿Viste esas tertulias radiales que ponen dos que sabés que son del frente y dos que sabés que son de la coalición multicolor y siempre discuten? Ya sabés lo que piensan de todos los temas. Siempre van a decir lo mismo. Yo no las escucho nunca. Yo cambio nunca. Y yo sé que él... Nunca sabés lo que va a decir. Exacto. Y eso era interesante del personaje. La editorial comprometió que por cada compra de libro en diciembre va a donar un libro de lectura para los centros educativos FUEB. Me consta que ayer en alguna librería se vendieron 6, 7 libros. Por lo tanto, me parece una buena chance para armar bibliotecas en todo el país en los 8 centros educativos FUEB. Aparte es un libro que está buenísimo así que cómprenlo. Está muy bien escrito. Está la anécdota de cuando Richard Lear le tira una piña a Oscar Magurno. Así que una historia que vale la pena conocer. Un conflicto en la española buenísimo. A L, Q, L y E. Richard Lear. Y de espalda con espalda. Estuve practicando. Ya están en librerías. Vayan por ahí. Bueno, nos vamos. Cerramos. No chocamos.